Esto es un poco Huevadas huevón Huevadas A ver este video te lo resumo La trilogía de Magas Karmada mata eso Está bonitito Y después que termine con ver le damos al Voy a intentar jugar el este El FNF El Ah el FNF ahí está La semana 7 Ellos vivían en la sabana muy contentos Pero un día vino el hombre con sus jaulas Encerró al leoncito y los llevó a la ciudad El padre corre corre que te corre Y en un descuido la caja se cae al agua Padre e hijo quedan separados para siempre Una historia durísima Pero Eso sale recién en la 3 o en la 2 creo no Porque no salía eso Al principio comenzó con el zoológico ya Ese leoncito creció creció y se transformó en Alex El león marca el chilo del zoológico de Nueva York Por eso hoy gente lo resuma La trilogía de Magas Karmada Alex el león vive muy feliz en el zoológico Con la cebra, la hipopótamo y la jirafa Y en vez de morderles el cuello Esperar a que mueran desangrados y morfárselos Él los considera amigos Trata bien También hay que destacar a los monos y a los pingüinos La cosa es que ellos viven ahí Y hacen pantomimas para los nenes Incluso el león y la cebra Tienen un dúo musical muy lindo Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Yo no lo voy a hacer Perdí a los dos y a la misma vez Pero, pero, pero No todo es color de rosas en el zoológico La cebra no está contenta con esa vida de encierro Y quiere irse a su ambiente natural No entendí esa referencia Entonces una noche se escapa La jirafa le dice al león Che Alex La cebra se escapó del zoológico por un pozo Entonces ellos la van a buscar Se meten en la estación de subte Y acá conocen a la de mejor personaje Ah, sí, la vieja Y si no es su personaje favorito Es porque no vieron la dos Pero para eso falta La cosa es que se reencuentra Es un buen personaje Por volver al zoológico Pero ¡Mamma mía! Los atrapan y los meten en una caja Y los mandan a África A ellos, a los pingüinos y a los monos En el camino las cajas se sueltan Y terminan en Madagascar Y si la señora es mi personaje favorito Acá conocen a mi personaje Menos favorito Y a quien más odio En el mundo de la animación ¿Por qué? ¿No? ¿El Rey Julian es de los mejores para mí? A ver Es castrante Pero No Es un personajazo Ay, como odio ese lemur Y el tema de mierda ese que canta Y más lo odio el latino No, me da nostalgia Y también lo odio en España El de España Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Tú quieres Marcha Pero recibamos esto como gente civilizada Ustedes, ¿cuál prefieren? ¿Quiero mover el bote? ¿O yo quiero marcha, marcha? No, por favor Verga Verga, no sabes Obviamente el bote Nosotros vamos a elegir el bote Obvio Va El león también lo odia Y odia a todos los bichos que hay en la selva Pero lo que más odia Es que no haya carne para comer Y acá va a pasar Lo que era obvio que iba a pasar El león se quiere morfar a la selva ¿Ojo? A la verga What the fuck También podría morfarse a la jirafa Y al hipopótamo ¿Qué verga? A la verga Ok Verga Mi infancia, hermano Bueno Al hipopótamo no El hipopótamo lo caga a palos al león Sabían que los hipopótamos cagan así Nos van a morar Puta madre Estoy comiendo, huevo Proleo, hermano Puta Ya, quita esa mierda Puta madre Qué asco Es nada más que no soy desquiento Si no Pero todo se soluciona Cuando los pingüinos preparan sushi Para que el león coma ¿Puede un león sobrevivir A base de pescado? No lo sé Si hay un experto en zoología Que está ahí Respóndanlo en los comentarios La cosa termina Con los cuatro animales Arriba del barco Con intenciones de volver al zoológico Pero acá se viene Mi chiste favorito De la película ¿No deberíamos decirles Que el bote no tiene gasolina? Nah Sonrían y saluden, muchachos Sonrían y saluden Quiero bomber el bote Ay, qué personaje despreciable este Lemur Ojalá se muera Entonces la cosa sigue en Madagascar 2 Ya no están en Madagascar Nuestro cuarteto favorito de animales salvajes Está vinchado a las pelotas de vivir en la selva Entonces, a pesar de no tener pulgares Construyeron un avión para volver al zoológico Pero con ese avión se caen la sabana Y quedan perdidos Y ahí se reencuentran con el mejor personaje de la saga La abuelita Sí, la vieja Que va a protagonizar su propia historia Porque ella va a liderar A un grupo de turistas perdidos Revolucionaria Que va a ayudar a sobrevivir Y ya para el final Se va a convertir en la líder de la tribu Y si bien Una vieja perdida en la sabana africana Podría haber sido un peliculón Esta trata de otra cosa Dios le da barba a quien no tiene quijada Nuestro cuarteto favorito de animales salvajes Que no hacen nada de salvaje Llegan a la sabana Donde todos los animales viven juntos Y nadie tiene miedo de que se los morfen Acá cada uno hace la suya La cebra se hace amigo de otras cebras La jirafa se convierte en médico Y el hipopótamo se va a poner de novio con un hipopótamo Y van a tener Motomoto Relación sexo-afectiva Ok Por tanto acá es el reencuentro más esperado Por toda Latinoamérica unida El león con sus papitos El momento más emocionante de la trilogía Es eterno Yo os digo que para mi es Es muy jodido que algo me afecte A nivel personal tantísimo tío No se canse las lágrimas amigos Porque vienen los problemas El rival del padre de Alex Le dice que para que Alex sea parte de la manada Le tiene que ganar en batalla a otro león Alex entiende todo mal Y creen que es una batalla de baile Y por eso reta al más grandote de la manada Pero Alex que es un cheto de ciudad No tiene ni chance con el león ese Y pierde Mamadazo pelotron Logró nada Entonces el león rival le dice al papá de Alex O rasgas a tu hijo O renuncias a ser rey Y el tipo renuncia Tomá Y el rival queda como rey Lo que pasa acá es que todo fue un plan del tipo Para deshacerse del rey Y del heredero del rey Para tomar el poder e instaurar una dictadura Si Medio parecido al rey león Es una copia Una burla copia Y como en el rey león Acá empiezan los quilombos Porque durante el mandato del falso Scar Hay una semilla Aquí no son leones ¿Qué vamos a hacer? Preguntan los animales Cagarnos a piñas para tomar lo poco que queda Dice Scar Los más fuertes van a ganar Y los más débiles se van a morir Igual tranca palanca Porque Alex y su padre rompen el dique Que estaba obtuyendo el agua Y salvan al pueblo Pero ¿Qué pasa con Scar? Bueno Acá vuelve a aparecer El mejor personaje a solucionar Espera Casi me Casi me hago Como que Scar Pueblo Pero ¿Qué pasa con Scar? Bueno Acá vuelve a aparecer El mejor personaje a solucionar el problema La cosa termina con todos felices La abuelita La jirafa casándose con el hipopótamo Ah, sí Porque se enamoran ¿Sabían que las jirafas Tienen que abrir las patas para tomar agua? Si quieren más curiosidades de animales Oye, esos datazos que nos da En plan Eso con lo que cae el hipopótamo y todo No necesitaba saberlo, la verdad Síganme en mi Instagram Curiosidades y bien curiosas de animales De todo tipo y capaz que de planta Que un bajo oficial Entonces la cosa sigue y termina En Madagascar 3 Acá tampoco están en Madagascar Nuestro cuarteto favorito de animales salvajes Que viven en armonía A pesar de que uno se debería morfar a los otros tres Estaba viviendo muy contento en la sabana Los monos y los pingüinos Arreglaron el avión Y se fueron a la mierda Y todo marchaba relativamente bien Hasta que empieza a marchar relativamente mal Porque los bichos extrañan el zoológico Y también extrañan estar en cautiverio Entonces se emprenden su viaje a Nueva York Pero antes pasan por Europa Específicamente por un casino Donde también está el pelotudo del Lemur Cantando otra canción de mierda ¿Sabían que en realidad los Lemures cantan así? Ok Ya está a la venta mi libro Curiosidades bien curiosas de animales Y capaz que de plantas tomo uno 700 páginas con todos los datos más fascinantes Que te van a fascinar sobre el reino animal Disponible en toda la librería de Latinoamérica unidad La cosa es que acá en Europa Parece la villana de... Esta nunca la vi Yo vi la 1 y la 2 Pero esta ya no vaya Es como que hay Otra película de... Sabes en plan Yo estaba... Sabes no La 1 y la 2 muy buena Pero esta creo que ya decayó Creo según yo En mi opinión Esta película La Capitana Dubois Una policía que colecciona cabezas de animales Y justo a ella le falta la de un león Así que Alex le viene al pelo Ellos se escapan Corren, corren, corren Que se escapan Y llegan a un tren Donde hay varios animales de circo Este tigre ruso Esta foca medio pelotuda Y la jaguar representante ¿Es la mejor de los 3? Furry Bonita Nuestro cuartel favorito De animales salvajes Que ya deberían estar muertos de hambre Se van en el tren con ellos Y para que los cirqueros los acepten Mienten Circo Y dicen que también son cirqueros Este circo era muy famoso en el pasado Y tenían un número estrella Que era el tigre Pasando por adentro de un aro Pero un día pasó por un aro Prendió fuego Y como el tigre tenía aceite en el cuerpo Se prendió fuego Desde ese día se traumó Y nunca más hizo el show Y el circo fue perdiendo popularidad Hasta que un día El león le dice Dale che Volve a hacer el truco No Le responde el tigre Dale como amigo Bueno me has convencido Sabio león Así vuelve el show El león, la cebra, la jirafa y el hipopótamo Son de repente Expertos cirqueros Y el circo triunfa Y el león y la jaguar se ponen de novios Dove de madón De los dimadón De los domos Son de repente Expertos cirqueros Y el circo Dove de madón Tribunfa Y el león y la jaguar se ponen de novios Y parecía que terminaba todo bien Pero aparece la villana Captura a nuestros amigos Y los devuelven al zoológico Y ellos deberían estar contentos Porque es lo que querían Pero ahí se dan cuenta Que la vida en cautiverio No es tan linda Y algo sin embargo Verga Que noto entre la gente Parece que miraran Diferente Bueno tranca palanca amigo león No vas a estar mucho tiempo en cautiverio Porque el objetivo de Dubois No era capturarte Sino matarte ¿Qué? Bonita Debería temar una linda Afortunadamente Los cirqueros Los salvan Y se lo llevan Y todos juntos Se van por ahí A vivir nuevas Y desopilantes aventuras La cagada Es que terminan cantando Esta canción De los Es que se volvió temazo Es que se volvió temazo Es que resumí así nomás Poder de lío Ya resumí Shrek Ya resumí la era del hielo Entonces solo queda ¿Qué señalas? A ti A mí El universo Nos ha enviado Al guerrero dragón ¿Eh? Pegale una me gusteada A este video Si querés el resumen De Kung Fu Panda Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus Mira La Primera de Kung Fu Panda Es muy buena Si no fuera por el final Que literalmente el final Si es poder del guión La verdad Pero Toda la película es muy buena Te lo juro A mí me encantaba De chiquito Yo solo me vi Kung Fu Panda 1 Y 2 creo Después no me vi más Creo que sacaron 3, 4 O solo 3 No me acuerdo Ay perdón La tía Marta Pero que imbécil laps de συñor Y Fe Y Y Y пол Y Y Y Y Y Y Y Y Y